Y una vez más, para alegrarte el corazón Oye, oye Hace un viaje, dinastía Guerrero Y esto se va, para publicidades, mesa Ay, el amor, que cosa tan rara el amor Alegría y desilusión, hay cosa tan rara el amor Como lluvia al con sol, el amor Que te tenes el alma, el amor Hay cosa tan rara el amor Lágrimas en la almohada, el amor Es ternura y pasión Y escucha esto, el famosísimo Macholo Cortés ¡Epa! 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 Es dulce como miel Amor, amor Amarejo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Dice como un adiós Es dulce como miel Amor, amor Amarejo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Dice como un adiós Oye, papi Oye, papi Dime, chaval Báilale sabroso Eso, así Con puro paso fino Es dulce como miel Amor, amor Amarejo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Dice como un adiós Es dulce como miel Amor, amor Amarejo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Dice como un adiós Rico y Pedro Méndez Baila más super guapa ¡Epa! 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 ¡ Un adiós